Puede ser que la suerte de Día de Muertos, la película animada que tuvo que retrasar su estreno para no enfrentarse a un monstruo como Pixar, comienza a mejorar. Tras haber presentado una edición sin terminar en el Festival de Cine de Guadalajara, la cinta aseguró un estreno con Videocine, la distribuidora de cine mexicano más importante delegación, país para este mismo año y hoy, después de semanas de especulación, finalmente se anunció a los actores que prestarán su voz a la versión en español del filme. Aunque, durante la promoción de Conoces a Tomás, Alan Estrada ya había anticipado que dará voz a uno de los personajes principales de la película, ahora sabemos que no estará solo, pues en el reparto también figuran la popular actriz Fernanda Castillo y el joven actor de doblaje y youtuber Memo Aponte. Castillo, protagonista de éxitos como Dulce Familia, interpretará a Salma, una joven mexicana que se embarca en un viaje para descubrir quienes fueron sus padres. Por su parte, Estrada y Aponte interpretarán a Jorge y Pedro, dos amigos que, acompañarán a Salma en su viaje para descubrir su origen. Día de Muertos estrenará en, Cines Mexicanos el primero de noviembre. Y por si quieren saber, aquí en Animación Mexicana, amamos esta película y nos valen tus comentarios racistas con la mierda de Coco, así que, si de verdad apoyas esta película es que si amas a México. Aquí Coco no es bienvenido, no olvides suscribirte y esperen el estreno, y no quiero ver sus comentarios racistas, sobre esta película. Hasta la vista. Hasta la vista.